¿Qué tal mi gente de Fox Production? Aquí nos encontramos con el gran primo Johnny Palacios. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás pasando en lo que es la inauguración del complejo deportivo de Wilson Palacios? Muy bien, festejando. Creo que es una bonita oportunidad y bueno, gracias a Dios estamos haciendo lo que siempre soñamos y bueno, para toda esta gente. Y en qué, bueno, ya lógicamente tienes que jugar en el equipo de Wilson Palacios que es tu hermano, ¿verdad? ¿Qué posición vas a jugar? ¿Central o vas a variar para probarte otra posición? No, central, aquí nada más variar porque esto va en serio. Bueno, este ha sido Johnny Palacios, el primo que nos mandó un saludo a la página de Fox Production para toda la gente que nos está viendo. Saludos para toda la página de Fox Production, nos chequeamos allá. Aquí nos encontramos con Cristian Palacios, jugador de lo que es la reserva de Olympia. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo lo estás pasando aquí en la inauguración de lo que es el complejo deportivo de Wilson Palacios? No, pues muy bien, orgulloso de ser parte de la familia y ser parte de esto, pues esperamos que siga creciendo y que nos apoyen más adelante con lo que es el complejo, ¿no? Y Cristian, ¿qué posición juegas en Olympia? Lateral derecho. Y ahorita, ¿qué equipo va a jugar? Los amigos de Magnus Figueroa, los amigos de Wilson Palacios. Los grupos de Wilson Palacios y mi primo, no podemos dejarlo votado. Claro, este ha sido Cristian Palacios, vigente de Fox Production, una vez más aquí en la inauguración de lo que es el complejo de Wilson Palacios.